hola a todos este es un lugar paradisíaco localizado en la cordillera o sierra septentrional justamente a 10 kilómetros del poblado de villatrina se trata de río partido una maravilla de la naturaleza así pues en tu próximo viaje a el área del cibao por favor no dejes de visitar este hermosísimo lugar donde la naturaleza nos en cuenta nos abraza con la frescura y la transparencia de este hermosísimo río este es su canal exploring the dr by max peña